Hola, hola decoamigos, somos Aldo Vega y Rodrigo Jara del Blog del Decorador, un estudio de diseño interiores donde decoramos casas que se venden revistas pero a precios de retail. En esta ocasión hablaremos sobre las reglas de decoración en el living. Y este capítulo está terrible grabado. Por tu culpa, Donaldo, por tu culpa. Estoy de vacaciones en este minuto, o más bien terminando mis vacaciones. Sí, yo trabajando ahí, cual negrero. Está bien, pues, Don Rodrigo. Es el que tiene que trabajar. Sí, pues. Si usted también se ha tomado sus vacaciones. No, pero me tomé el año pasado. Este año no le salió tanto. Pues este año lleva un mes. Ya, pero el año pasado salí en mayo y después no salís más. Saca la cuenta. Amigo, te fuiste todo mayo. No importa, saca la cuenta. Está bien, está bien. Bueno, así es por nuevas pumbas. Ahora mi mayo. Ya te tocará algo. Ya me tocará mi mayo de nuevo. Oye, capítulo 30. Bueno, capítulo 30. Ya llegamos aquí a la flor de la vida, a los 30. La mejor época. Sí, llevamos hasta poquito, pero no sé. Es cierto que es como que llevamos harto rato hablando. Sí, pero bueno. Así que no se preocupen que igual nosotros siempre nos preocupamos de ustedes. Y por eso mismo dejamos este capítulo grabado para que ustedes puedan disfrutarlo. Así que vamos a ir rápidamente al tema de la semana. Que es la decoración, la regla de decoración del living. Sí. Queremos hacer nuestra serie porque partimos con la regla de decoración del comedor. Que eso fue la semana pasada. Claro, y ahora el living. Y después deberíamos hacer el dormitorio. Debería ser el dormitorio. Ahí vamos a ver cómo, qué tal va con estas reglas. Qué tal piensa la people. A ver si engancha. Oye, pero entonces partamos de lleno. De lleno. Hablemos de la distribución de los muebles donantes. Esta vez quiero que partas tú. Claro. Miren, hay que considerar al menos entre 75 y 90 centímetros de distancia entre cada uno de los muebles grandes del living. ¿Ya? Me refiero, por ejemplo, al sofá. A los distintos sofás. Por ejemplo, a un bufet, a una biblioteca. Y esto es para que tengan un buen espacio de circulación. ¿Ya? Con esta medida uno logra que los espacios anden como bien. Si uno pone las cosas separadas a más de 90 centímetros. Empieza a quedar todo demasiado lejos. Y de repente ahí como que quedan ahí como volando. Oye, pero es que es cierto que la realidad de Chile es más chiquitita. O sea, ¿cómo lo podemos hacer para departamentos que son más chiquititos? Pero mira, ahí te quiero contar por qué esta medida ha sido. Porque de repente hay personas que dicen. No sé, tienen un metro veinte entre el sofá y, no sé, un mueble del televisor. Y no tienen, me dicen, no me cabe. Y es que en realidad, y claro, y pasa que termina siendo tan grande el espacio que queda ahí. Exacto. Que se siente como un vacío. Vacío, vacío. Hueco. No, vacío nomás. Y bueno, pero cuando son espacios muy pequeñitos. Por ejemplo, estos departamentos de 30 metros cuadrados. Como el que tú tenías. O como el que yo tenía también. Oye, los demás. Un espacio muy chico. Sí, puede ser muy reducido. Muy reducido. Pero, claro, ahí de repente uno puede tener al menos mínimo 45 centímetros de espacio para circular. Sí. Ahora yo igual estuve viendo como de circulación. Y es un tema también que nos enseñaron en la universidad. Que es como que tenéis que tener como mínimo una circulación de 60 centímetros. Pero estamos hablando de departamentos chiquititos. Y por lo tanto puede circularse menos. No, o sea, en 35 centímetros es como muy chiquitito. Pero podría funcionar. Ahora, no es lo recomendable. Lo recomendable es como mínimo 45. Sí. Yo creo que no te toca con ningún mueble. No te pegas en la pantorrilla. Que es el miedo de todos. Y no se ve tan apretado todo. Pero 45 de verdad es apretado. Es apretado. Es chico. Ya, no, no. Para que no lo consideren como una regla. No es lo ideal. Ya. Pero se entiende que en espacios muy pequeñitos. Uno debiera cogerme una medida similar a eso. Exacto. ¿Y cuántas separaciones hay que tener con los... De los muebles? No sé. Por si tú me lo estás ahí contando. No, porque usted cuénteme ahí el punto siguiente. ¿Cuál es la separación que deben tener los muebles? Yo pensé que íbamos a terminar hablando de la distribución. Eso fue todo lo que yo pensé. No sabía que... Por ejemplo, ¿qué pasa con las mesas laterales, Donaldo? ¿Esas pueden ir pegaditas, no pegaditas? Claro. Pero yo por eso dije, los muebles grandes. Esto no me está poniendo atención. Sí. Las mesas laterales son chicas. ¿Ya? Esto lo aplica para los muebles grandes. Como los elementos constituyentes. Por ejemplo, si uno tiene varios sofás, a eso me refiero. Ah, ya. Bueno, y después, en todo caso, vamos a hablar de las mesas laterales. Bueno, la separación de los muebles, ojalá que sean aproximadamente 10 centímetros desde la pared hacia adelante. Sí. ¿Por qué? Bueno, igual te lo da... Te lo da todo. O sea, te lo da el guardapolvo, el junquillo, que ahí ya te deje restar como 3 centímetros y después, como que uno nunca pone los muebles tan pegados al muro. O sea, mucha gente sí los pone, pero es una buena opción para que no se vea tan apretado. Es para que no se vea tan apretado. Y lo otro, tampoco para que se manchen los muros, porque se manchan muy rápido los muros. Entonces, si no están tan apegados, ojalá 10 centímetros, con esa forma tenía el espacio que se va a ver maravilloso y no se va a ver perfecto. Claro, de hecho, esto es una técnica que es que se trata de dejar los muebles flotando. Sí. A mí me ha pasado mucho. Yo creo que esta rueda no es tan común en Chile, porque lo que pasa es que aquí las casas son más pequeñas. Pero, por ejemplo, yo he visto muchas fotos así de... De casas así como de Pinterest. No, no, de Craigslist, que Craigslist es como el yapo de Estados Unidos. Y las casas así como living gigante y los sofás lejos, lejos, como todos los muebles así apegados contra... como los muebles apegados al muro. Estás todo así como mirándose de lejos. Claro. Acá no pasa tanto porque... O sea, yo lo he visto en casas grandes, obviamente. O sea, como un error para los likes. Eso es como un error muy likes. Así como que... No, es que tienen estos como tres sillones y los tres sillones tienen como sillones de tres cuerpos. Y dices, pero aún así me espanta. Entonces al final terminan poniendo unas mesas de centro apoteósica. Y que tú vas a decir, ya, igual se ve como medio desproporcionado. Porque como que plantaste una mesa en el centro. Entonces, claro, con esta regla de los 10 centímetros incluso podría ser un poco más. Quedan los muebles así como flotando, entre comillas. Se ve más aireado el espacio. Y así también el sector de circulación se siente mucho más rico. Claro. De hecho, por ejemplo, en espacios grandes muchas veces la técnica que uno hace es reducir las áreas. Porque, por ejemplo, un living que es demasiado grande se siente poco acogedor. Sí. ¿Ya? Cuando uno está sentado muy lejos de la persona con la que está hablando, como que no se genera esta cercanía que uno busca en una conversación. Entonces, por ejemplo, en un living, no sé, ponte tú, de 5 por 5. No tocaba unas casas así, la de eso, por ejemplo. Que como que si tú pones los muebles pegados a los muros te quedan ahí así como... ¡Hola! ¡Hola! ¡Sí! ¿Cómo estás? Sí, queda como demasiado, demasiado. Claro. Pero bueno, y así al revés también. En los departamentos que son más chiquititos que hemos hecho en Santiago Centro, tratamos de poner los muebles un poquito más juntos. Incluso la separación entre cada mueble también de repente lo hacemos de 10 centímetros. De esa forma también... Le dan un aire. Le dan como cierto aire para estos espacios que son más reducidos. Y obviamente también tiene referencia mucho de la proporción del mueble. Obviamente para espacios más grandes podemos poner muebles más grandes, pero para espacios más chicos tenemos que poner muebles más chicos. Claro. Bueno, y ahora vamos a hablar de un tema que es un elemento que para mí es indispensable en cualquier living y me refiero a la mesa de centro. ¿Qué pasa para esas personas? ¿Qué le diríamos a esas personas que dicen, no, que la mesa de centro me quita espacio? Claro. Es que muchas personas dicen, no me cabe. Y cuando me dicen, no me cabe, yo siempre digo, ¿no será que el resto de tus muebles son demasiado grandes y no te caben las mesas de centro? Porque nosotros hemos puesto mesas de centro en los lugares más ínfimos. Pero es que también la gente tiende a pensar que las mesas de centro tienen que ser este mueble grande, que es casi como un comedor, pero bajo. Pero no, o sea, las mesas de centro pueden incluso ser estas mesas chiquititas. O sea, de repente en la tienda de la casita tenía este como trío de mesas que funcionaban bien para espacios que son realmente reducidos y podían ser utilizados como mesas de centro. De todas maneras. De todas maneras. Así que siempre puede haber mesas de centro. Y nosotros en la tienda del decorador también tenemos muchas medidas de mesas de centro que en verdad funcionan súper bien para espacios que son más reducidos. Y ahí la técnica está como en las mesas, hay muchas de esas mesas que son como una encima de la otra y esa funciona perfecto para estos espacios. Pero para mí esas mesas de centro son más bien como para espacios un poquito más grandes donde de repente uno quiere poder juntarlas cuando quieras tener más espacio libre y puedes separarlas cuando tienes más invitados y necesitas tener como muchas superficies. Ponte tú que quieres hacer como un picoteo en el living, tener las mesas separadas te permite como unas cosas para los de allá, otras cosas para los de por acá y así vas repartiendo. Y bueno. Oye, ¿cuánto debería medir más o menos una mesa de ese? Buen punto, Rodrigo. Mire, la verdad es que debería medir al menos la mitad que el sofá. ¿Ya? Y esto es una súper buena referencia. Entonces, por ejemplo, si uno tiene un sofá de un metro ochenta, la mesa de centro debería medir noventa. ¿Ya? Y para que ustedes hagan la referencia. Puede ser más grande en una escasez más grande. ¿Ya? Pero esto es como una buena relación. Ahora. Ahora, igual creo que, perdón. Igual creo que los noventa, o sea, por ejemplo, si fuera ese de noventa, como estábamos hablando delante de estos dos muebles, podrían ser como dos mesas que pueden crear como la opción de noventa centímetros. Claro. También puede ser de todas maneras. Por ejemplo, el otro punto importante es saber cuál es la altura que tiene la mesa de centro. ¿Cuál es la altura de la mesa? Mire, debiera ser idealmente de la misma altura que tiene el asiento del sofá. Y podría variar esto entre hasta más, 10 centímetros más o 10 centímetros menos que eso. O sea, por ejemplo, yo podría tener una mesa de centro si mi asiento mide, no sé, 40 centímetros, podría ser de 50. O de 30, ¿sí? Esa es como el rango que se ve bien. Más alto que eso ya parece como... Se ve como muy raro. Claro. Y más bajito también como que está ahí pegado al piso. De hecho, por ejemplo, me pasó a mí que yo compré una mesa de centro antiguo y era muy bajita. Y lo que hice fue que le puse unas ruedas transparentes que, de partida, es muy cómodo porque mi mesa es de mármol, entonces pesó una tonelada y media. Y además me permitió darle la altura precisa para que me quedara como a buen nivel. Si no, antes tenía que como que agacharse mucho uno para poder tomar algo de la mesa. ¡Ay, qué inteligente, Donaldo! Así que también existe uno, por ejemplo, puede cambiar las patas a los muebles. Hay manera de arreglarlo. Aquí no se trata de tener que deshacerse de todo. De repente uno puede comprar cosas usadas, arreglar lo que tiene. Aquí también damos hartas ideas para que la gente pueda readecuar lo que tiene. Sí. Hay un tema también que uno puede readecuar las cosas. Quizá en este caso es, como decía Aldo, si la mesa es muy baja, le ponía unas patitas, unas patitas, una rueda, que se vean bonitas y que finalmente va a ser que el espacio se vea, o sea, que el mueble crezca y va a funcionar. Claro. Sí. No te lo gastar. No te lo gastar. Aquí también está la parte más económica. Sí. Hay que tratar de reutilizar. RRR. De todo. La triple R. Bueno, y la distancia entre la mesa de centro. Mira, yo siempre le digo, tú también lo dices, que tiene que ser como cuando uno quiere tomar algo en la mesa de centro y estirar el brazo y alcanzarlo, ¿ya? Sin tener que pararse del asiento. Si uno tiene que levantarse y dar un paso para tomar algo, la mesa es muy pequeña. Es muy chica. Yo siempre con esta regla me acuerdo de los sims, que los sims cuando tenían cada, cuando tú hacías su casa, tenía que ser como cómoda, entonces que el sims no se aburriera. Entonces no se sintiera así como, qué lata que tengo que caminar eternamente en mil pasos para poder llegar a un espacio. Entonces su nivel de energía, de felicidad, iba bajando. Además que los sims eran muy, uno tenía la posibilidad de construir así un potrero de casas. Un potrero, claro. Las casas, y yo creo que todo el mundo partía haciendo como unas casas gigantes y a los sims no les gustaban. No, po. O sea, aburrían como de, ah, era como, ay, qué marco, sí. Sí. Pero si a uno igual le pasa, yo creo que cuando, la gente que tiene casas muy grandes, es como, chuta, tenés que... Bueno, y yo conté mi experiencia cuando fui con Pablo a... Claro. A esta casa potencia que era en el carro, que de verdad, poder ir de la piscina, bueno, nuestro problema era ir de la piscina a la cocina, era tan eterno y teníamos que subir tanta escalera y era como que, ay, qué lata. Yo siento que en este caso también es como lo mismo. Claro. Como que, si tú te tienes que levantar para poder tomar una copa, puta, qué lata. Dejo uno, uno termina, ¿qué pasa? Que uno termina teniendo el vaso en la mano y después te tomas la bebida caliente. Sí. Así que por eso siempre la idea es tener entre 40 a 45 centímetros de distancia como entre el asiento y la mesa, etc. Muy bien. ¿Ya? Ahora, cuéntanos, don Rodrigo, de las alfombras. Bueno, las alfombras, es que lo hablamos en capítulos anteriores, las alfombras, ojalá que siempre a lo menos dos patas de los sillones, de los asientos que hay, tienen que quedar sobre la alfombra. Sí. La alfombra lo que hace es poder, es poder enmarcar el espacio y reunir todos los muebles que hay alrededor del living. ¿Ya? Como estamos hablando del living, siempre es importante que las dos patas frontales de cada mueble, o sea, por lo menos de cada asiento, de arriba de la alfombra. Entonces, si no sabemos la medida, tomamos una huinchita, tomamos la medida, ya, que me queden arriba, que me queden arriba 10 centímetros, 10 centímetros como mínimo, y hasta donde queremos que llegue. Ahora, en las credenzas, en los bufets y toda la cosa, por ejemplo, una amiga me llamó, me dijo que yo tengo como un bufet, ya, pero el bufet no necesariamente tiene que quedar sobre la alfombra, las patas no necesariamente tienen que quedar sobre la alfombra. Pueden quedar topando, sí, pero no necesariamente tienen que quedar sobre la alfombra. Entonces, pueden tomarlo desde ahí hasta donde llegan más o menos las patas, y ahí dice, ah, ya, y esta es la medida, y ve las medidas que hay en su país, porque igual hay medidas de, en lo general, de un departamento chico, donde te vas a la segura es 1,60 por 2,30, 160 por 230. Pero chico, chico. Pero un departamento chico, mi departamento tiene esa medida y con esa también funciona bien, mi departamento igual es chico, pero tan chico no es, pero funciona. Mi living tiene aproximadamente 3,50 metros de ancho por 5 metros y algo, que es del living comedor en verdad. Pero solo el living, ¿cuánto tienes? Pero solo el living debería medir como... ¿Como 3,50 por 3,50? Como 3,50 por... no, 3,50 por 2,50 metros, una cosa así. Ah, ya. Para que tengan una idea. Sí, como para que tenga un departamento igual no es tan grande, pero aquí tengo como muebles, entonces que finalmente igual yo tomo esa medida, 1,60 por 2,30. Ahora, está la otra medida, 2,30 por 3,40. 200 por 2,90. 200 por 2,90, que es la típica acá en Chile, que con eso ya con el departamento más grande, una casa más grande, funcionaría mucho mejor. Y está la opción de poner dos alfombras, que dan unas opciones más grandes. Sí, bueno, si quieren hay como un perfumismo más de la alfombra, nosotros hicimos todo un capítulo y lo dedicaba a solo alfombra. Hablamos una hora, veinte de alfombra. Sí, sí que ahí tienes, pero ¡puff! Para aburrirse. Oigan, el otro, hay que considerar que más o menos... siempre tiene que quedar separación de la alfombra al muro. Claro, no puede quedar como alfombra a muro. No, porque si no se ve mal, se ve feo. Entonces, por lo menos hay que considerar entre 20 y 60 centímetros de separación entre la pared y la alfombra. Con esta cuestión, con esta regla, se van a la asegura y se va a ver muy bonita. Oigan, cuando te digo, ¿qué puede hacer uno si, por ejemplo, compra una alfombra que es muy pequeña pero quiere mantenerla así o así o así o así? Puedes poner una alfombra más grande bajo la alfombra pequeña. Entonces, la alfombra pequeña se pone más en el centro para que se note más y finalmente ponemos una alfombra más grande, con la medida que corresponde, aproximadamente... Para que las patas queden arriba. Para que las patas queden arriba y que finalmente den como una opción como de base. Y en ese sentido, puedes poner una alfombra que sea como más lisa, de un color mucho más crudo, qué sé yo, no sé, cosas que le dé como... Estamos creando una especie de cuadro. Estamos creando un cuadro sobre un cuadro. Ahora yo creo que eso aguanta cuando son a máximo una diferencia de 30 centímetros entre cada alfombra. No puede ser que uno ponga una bajada de cama al centro del living y una alfombra gigante alrededor. Y créeme que personas lo podrían hacer y no, no. O sea, no, no. No, una bajada de cama no funciona. Por lo menos tiene que quedar como, claro, como una separación entre alfombra de 30 centímetros y con eso ya se va a asegurar, se ve bonito y va a funcionar. Yo creo que funciona bien con las alfombras de cuero. Estas alfombras de cuero que tienen como figuras. O por ejemplo, la mezcla de una alfombra como bien colorida y abajo con una alfombra acisal o de un color de un solo color neutro. Pero esa iluminación en realidad se ve súper bien. Sí. Oiga, Donaldo, ¿y la iluminación? Cuénteme. Bueno, la iluminación es clave en realidad en cada espacio. Porque de verdad es lo que termina de armar un espacio. Por ejemplo, yo creo que uno puede disfrutar un living rico y decir como, oh, que se vea acogedor cuando tiene una muy buena iluminación. ¿Ya? En general, una de las reglas es que las ampolletas de la lámpara de pie deben quedar cubiertas por pantalla cuando no estás sentado. ¿Ya? Porque si no te molesta la vista. Te molesta, te molesta si uno, si la ampolleta te queda descubierta a la altura de la vista, aunque uno no esté mirando directamente, de repente te empieza a molestar como este destello permanente que te está llegando al ojo. ¿Ya? Las lámparas de sobremesa deben quedar siempre a la altura de la vista cuando estás sentado. Y esto es súper clave. Primero porque genera una iluminación difusa que te llega a la cara por todos lados. Esta luz es maravillosa porque no se ven arrugas, no se ven sombras. No se ven nada. Esta es la luz que ustedes quieren. De hecho, Mariah, ella está muy diva, ella dice que la luz de arriba es una luz terrorífica. Sí. Que uno tiene que siempre tener luz de frente. Que te llegue de frente en la cara porque te da como una luz suave, que no se ve ninguna en mi expresión. Ni buena arruga, no te le ven la ojera. No se le ven nada. Claro. Es maravillosa esta luz. Sí. Bueno, y siempre luz cálida. Ah, y cálida. Sí. No, bueno, y en este caso con pantalla. Pues se va a ocurrir que sea con pantalla. Porque imagínate, mira, ahí para el lado y te tengan dilayas y ahí ya, claro, la imagen así se te ve maravillosa tu cara, pero tus ojos se te ven horribles. Claro, estar mirando directamente en la ampolleta, no, a nadie. Y bueno, si te van a poner apliques, que también es una muy buena opción para no mirar en el living, debieran estar colgados, al igual que lo que dijimos en el comedor, entre 150 y 180 centímetros desde el piso. De esa manera, cuando uno está de pie, lo ve como a una súper buena altura y genera una luz ambiental como bien difusa. Ahora, en general, siempre es bueno tener múltiples fuegos de luz. Nosotros recomendamos tener por lo menos tres en un living. Aunque yo, por ejemplo, en mi casa tengo cinco y es maravilloso porque me permite jugar mucho más con la iluminación. Tengo cuatro lámparas de sobremesa que van en las cuatro esquinas del living, más una lámpara en el techo. Entonces, como que tengo muchas más opciones de poder decir ya, quiero tener más luz, quiero tener la luz más baja. Y otra opción que nosotros también tenemos, que los dos tenemos nuestras casas, que utilizamos esta ampolleta inteligente. Entonces, uno puede recordar el brillo que tienen, el color, la temperatura. Sí, yo tengo en mi dormitorio, tengo en mi living. En el baño todo. En el baño. No, no, no. No he llegado ahí porque no tienen la GU10. No tienen. Aparte que después si me cambio de casa, prefiero que esas no... Esas no sé. Pero en las otras, sí. Pero, y de hecho, también te voy a comentar que, claro, el mínimo es tres. De repente, igual, hemos puesto solamente dos porque va a depender mucho de qué tipo de casa es. Pero, ojalá que hubiesen tres porque le das como más onda también. Sí. Ahora, por ejemplo, también hay un punto que de repente me dicen como, oye, las lámparas, como que están las conexiones eléctricas que vienen mal puestas, están muy pegadas al muro. Ya. Esas conexiones que van tan pegadas al muro, los arquitectos las ponen intencionalmente para que uno pueda poner focos dirigibles para iluminar los cuadros. Exacto. No es para poner una lámpara colgante porque se ve raro. ¿Ya? En algunos casos muy puntuales funciona que uno podía poner una lámpara colgante, que nosotros lo hemos hecho un par de veces. Pero la mayoría de los casos están hechas para eso, para poder iluminar cuadros. Sí, y siento que esa opción como de lámpara colgante funciona como en espacios más grandes y quizá cuando van en el centro. Entonces, nosotros lo hemos utilizado cuando esa luz cae justo en la mesa de centro. Entonces, le da como una onda un poquito más, así como más simpática. Y por lo demás también, como la circulación no va directamente en esa parte, no te peca de la cabeza. De todas maneras, se pone una lámpara colgante en una zona donde haya tránsito. Por ejemplo, recibidor. Por ejemplo, recibidor o en el living. Si uno quiere poner una lámpara colgante, tiene que tener mínimo 200 centímetros de altura. O sea, tiene que estar colgada a dos metros. ¿Ya? Porque si no, uno podría pasarse a llevar con... Pensando que una persona tiene una altura máxima de un metro noventa o un metro noventa y cinco, los que son súper altos. O sea, si es una persona que es muy, muy, muy alta, sobre dos metros, dos metros diez, ya está. Está puesto lleno. Sí, igual que... Yo siempre recomiendo que en realidad uno tiene que considerar las alturas estándar de uno. Por ejemplo, si uno en la casa son todos bajitos, mejor de repente poner los espejos a la altura que uno se pueda ver. No ponerlo a la altura de alguien gigante que viene de visita nomás. Exacto. Y lo mismo si al revés. O por ejemplo, si una persona es muy alta y la otra persona es muy baja, no puede ser que el espejo se vea solo uno y que la otra no se vea. Tienen que en el fondo... Como tienen que ser todas, yo creo que mira la medida de las personas que habitan la casa. Y no solamente lo que habitan, sino que es lo que son frecuentes. Por ejemplo, si son familia que va mucho tiempo, muchas veces, claro, por ejemplo, yo puedo ser bajo, pero tengo un familiar que es muy alto y siempre va, entonces como... Claro. Si tu papá es muy alto, no sé. Porque no voy a pensar que mi hermano no va a entrar porque mi hermano es muy alto. No es el caso, pero como hoy es muy alto y no va a poder entrar, se va a pegar cada rato. Claro. O sea, como que también uno tiene que pensar en las personas que habitualmente entran a tu casa. Claro. Oye, lo digo. Y las mesitas laterales. Mira, las mesitas laterales no deberían ser más profundas ni más altas que el sofá. O sea, en ese sentido, la proporción aquí en las mesitas laterales es súper fundamental. Muchas veces hay personas que compran estas mesitas laterales como de muy bajitas y que finalmente tú... La idea de la mesa lateral, además de poner la lámpara, es como que tú también puedes dejar una copa de vino, alguna cosa al lado. Entonces, si está muy abajo, como que tú no llegas con el brazo. Claro. Siempre, todo para escopete. Si viste, si es esta mesa, la mesa de apoyo, la mesa lateral, la mesa, la coffee table o la mesita de ayuda, son todas para el copete. Es pesada en copete. Igual uno puede tomar agua o jugo. Copete, copete. Más de greto, porque yo soy curado. Sí, amigo tiene un problema. Para el vinito ventiquero. Oye, ¿y cuál es la altura que tienen que tener las mesas? Mira, aproximadamente 65 centímetros que es lo que nosotros. Hemos visto. O sea, como que 60, entre 60 y 65 centímetros que no te quede más... Yo sabés que no estoy tan de acuerdo. Yo diría que tiene que ver con la altura del brazo, ¿ya? Porque, de hecho, ¿sabés qué me pasó a mí? Yo cambié de sofá. Yo tengo una amiga en mi casa, porque cambié de sofá y yo había hecho unas mesitas laterales que eran de la altura precisa de mi sofá. Y cuando cambié de sofá, mi otro sofá de brazo más alto, eso era mis mesas laterales que eran un poquito más bajas. O sea, de repente ese esquema ha pasado que al otro día, por ejemplo, ya me voy a acostarme, no sé, me tomé un jugo, después me voy al otro día y digo, uy, ahí quedó un vaso y nunca lo vi. Como que cae escondido detrás del brazo. Entonces, lo ideal, ideal, es que sea como la misma altura del brazo. Sí, o sea, lo ideal es que sea como, claro, 10 centímetros aproximadamente la diferencia entre el brazo y lo un poquito más abajo, que es lo ideal. Pero que actualmente están haciendo todos los brazos como de la misma altura. Entonces, por eso también doy como esa altura, esa medida, que por lo general es la medida que nosotros también utilizamos en nuestras mesas laterales. Es que es como lo general. Ahora, si es muy baja, ya se queda 20 centímetros más baja, por ejemplo. Si son como, no sé, si quedan de 40 centímetros, ahí realmente queda muy baja. Pero si tu sillón es más bajita del brazo lateral, ya queda. Claro, pero es que hay sofá y mesas laterales como de 90. No, no, no está nada. No, sí. Hay una marca, una gringa, que es como de un metro. Entonces, como que tú que hay hinchado. Sí. Esa marca gringa, que no la vamos a decir. Claro. Que es ajuste que hay así como ahí. Un lío. Y en pronto tú querías poner el brazo y no podís. Porque queda como arriba. Te queda como el nivel del ojo. Es que, ¿sabes qué pasa? Creo que esos muebles están hechos por una raza que es más grande. Realmente es más grande, porque no sé quién puede tener así como para... ¿Por qué hay así? Porque hay como en la mano, aquí en el ojo. Claro. Para los que miden como un metro y noventa, quizás. Dos metros. Igual que he visto mucho que en el retail venden a la camiseta lateral que mide como 40 centímetros. No, se dice que en verdad como que es muy baja. Es que a eso iba, porque son muy bajas. Entonces, claro, si tu sillón es un poquitito más... Como que está pesado como el sillón de los noventa. Mi mamá tenía unos sillones que tenían como unos brazos así enanos, que era como de la altura del asiento. Que era como de 45, más o menos. Ya, esa mesita lateral hubiese quedado maravillosa. Pero esos sofás ya no los hacen, po. Era como de 80, 70, 80. Yo creo que tiene que ver con que también hay sofás que no tienen brazos. Entonces, en un sofá sin brazos, por ejemplo, uno podría poner una mesita así que son bajitas, que tengan, no sé, 50 centímetros, que te quedaría bien a un asiento de 45. Por ejemplo, en una banqueta quedaría bien. También. Una banqueta que no tiene nada, si no tenés nada también para el otro lado, y tenés como una poltrona que también no tiene nada. Entonces, con una mesita así de 45, 70, 70, 70. Una ni nada. Que no tenés brazos, no tenés nada. Ya, esa te sirve. Claro. Como para no encontrar la cosa tan mala. Ya, listo. Ya, ya, ya. Ahí te lo compro, ahí te lo compro. Pero el resto, ojalá que quede un poquito más alta. Y la profundidad. Una buena medida, que es como que nos resulta bastante bien. Es la misma profundidad que tiene el sofá. Es la misma, sí. Es más o menos. Es como de, no, incluso es como de 50 por 50. Pero los sofás tienen 90, Rodrigo. ¿Y qué pasa con esos 45 que te quedan? O sea, todo eso. Todo el resto son, ¿cómo se llama? Cojines. O sea, en la parte donde tú te sientas. No, pero la mesa. Sí, pero. Entonces, ¿qué te dices? Te mojas como la mesa más a pegar para adelante. Sí, no vaya a ser una mesa de profundidad de 90 centímetros. No, se ve rara. Pero en realidad igual, ese sería el máximo. Sí, ese es el máximo, pero te queda gigante. Ahí te sirve como para poner la doña lámpara y muchos accesorios. Claro. Y es como que no se ve. No, demasiado. Pero lo más, o sea, nunca debiera exceder el ancho del sofá. No puede ser más, no puede pasarse. Pasarse para otro lado. Pero podría ser, porque son de ancho, claro, como de 90 centímetros. Sí. Pero, claro, donde uno se sienta aproximadamente son 60, que es 60, 65. Entonces, una buena medida es como 60 de profundidad. Entre 50 y 60, buena medida de profundidad. Eso. Bueno. Y los libreros. Sí, mira, en general, si ustedes están diseñando un libro a la medida, debían considerar por lo menos 30 centímetros de alto para poder poner la gran mayoría de los libros. La gran mayoría, no todo, porque hay libros que son más grandes. Sí. Ahora, si ustedes tienen libros, si ustedes saben que, por ejemplo, coleccionan libros que son muy grandes. Los libros de diseño, por ejemplo, tienden a ser como, o de arquitectura. Hay algunos libros así como de, que en realidad son, le llaman como libros de mesa de centro. Y ahí hay uno muy grande y esos son de 40, ¿ya? Entonces, si ustedes quieren mandar hacer algo a la medida, considera en realidad algo que sea ad hoc también a lo que ustedes quieran estar abordando. ¿Y qué pasa, Rodrigo, con el tema de los asientos? Mira, los asientos, hay una variación de más o menos 10 centímetros entre la altura de los asientos. No debe ser más grande que eso. Por esa parte, porque de verdad está... Ya. Don Rodrigo, ¿qué pasa con los asientos? Mira, los asientos no deberían tener una variación más de 10 centímetros entre la altura de cada uno. Ajá. Ya, la idea es que... ¿Por qué? ¿Qué pasa? Ya. Corta. Pero, yo lo voy a decir. Porque no entiendo cuál es la idea. Ya, mira. Ya, de nuevo, de nuevo. Ya. Don Rodrigo, mira, en los asientos, aquí habla un punto súper importante, ¿ya? Y que tiene que ver con las alturas que tienen los asientos. Porque no puede haber una variación muy grande, porque si no pasa que de repente uno está sentado y está mirando así como niño chico. Por ejemplo, usted sienta en un asiento muy bajito, como en un puff, por ejemplo. Hay unos puffs como de 30 centímetros, y si hay alguien sentado en un sofá de 45, 50 centímetros, que lo miran hacia arriba. Después te duele el cuello. Lo mismo, al otro también le duele porque está mirando hacia abajo. Se vuelve como una conversación súper incómoda. O de repente pasa que hay sillones como de esa marca nuevamente de la gringa, que no vamos a decir su nombre, que es muy alto. Entonces, ¿qué hay con los pies? Son muy altos y son muy profundos. Entonces, también tienen mucha relación con eso. Entonces, como que ¿qué hay con las patas colgando? Entonces, ¿qué hay con los pies colgando? Y te sentís cabrón chico. Y al final terminas sentando, te dejo en la orilla. Y lo otro también pasa que cuando es muy bajo, de repente se genera como un ángulo incómodo en la pierna. Entonces, después, eso a lo mejor uno lo puede aguantar un ratito, pero después de mucho rato, te empieza a doler ahí el tendón. Como para levantarse. Claro, no. O sea, ahí quieres levantar a la abuelita y no se para más. Ahí está echado, está tirado. Sí, eso es cómodo para estar echado, pero después te quieres levantar y ahí con los años cuesta. De hecho, se supone que la medida de la silla, recuerden que era 45. En este caso podrían ser 40 centímetros aproximadamente de asiento. Pero menos que esos 30 centímetros ya ahí la abuelita queda hecha. No podía ser tanto. Pero ojalá que me haya más o menos 40, que es como lo mínimo como de asiento de este tipo de cosas. Ahora, si es muy alto, por ejemplo, si es de 48, 50 centímetros, que es como de esta marca gringa, queda ahí con los pies colgando. Realmente queda ahí con los pies colgando. O sea, como que queda ahí así como... Y te reí. Oye, hablemos de la tele. Porque el televisor es un tema controversial. El televisor es un tema controversial. Algunos les gusta, algunos no. Yo creo que en realidad aquí uno tiene que hacerle caso a el uso que realmente le da. Porque si no le dicen, te gusta ver tele, vétele en tu casa. Tiene que ser cómodo para uno. No hay que estar pensando como, ay, qué no, qué van a decir. Es que, ¿sabes qué? Es cierto que en el living, claro, es como... Hay personas que dicen, no, es que yo no quiero tener televisor en el living. Y... ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué te gusta hacer? Entonces, ¿qué vas a hacer en tu living? Porque si tu living lo vas a tener para bonito nomás. Y si tienes espacio para tenerlo para bonito, bueno, tenlo para bonito. Pero si no, tenlo como más utilizable. Entonces, el televisor en este caso, nosotros sí lo ponemos, sí lo recomendamos, siempre y cuando la persona quiera utilizarlo. Y además que también es como sincerarse. O sea, si tú no tienes una sala de tele porque no tienes... Porque obviamente no puedes, bueno, tenlo ahí. Claro. Entonces, o si quieres tener solamente para escuchar música, bueno, pon, solamente para escuchar música y no te cae el televisor. Bueno. Sí. ¿A qué altura uno tiene que colocar la tele? 75 centímetros del asiento más bajo de la habitación. Hacia un poquito más arriba. Ya. De esa forma también, pero al medio, al centro. 75 centímetros al centro, siempre al centro. Pero no hablamos de la parte de abajo, de la parte de arriba, sino de acá, muy abajo, muy arriba. Ya. ¿Ya? ¿Para qué? Para que cuando uno esté sentado, vea directamente hacia el centro de la tele y se vea bien. Ya. Ahora, la distancia del televisor va a depender... Y ahí está el tema de que yo hablo, yo hablo de las narcoteles, pero no es por un tema del narco. Bueno, sí, está mal el narco, pero... Va a depender mucho de la medida que hay entre el televisor y el sillón, donde nos vamos a sentar. Entonces, si tenemos más o menos una distancia de dos metros entre donde vamos a poner el televisor y donde estamos sentados, el televisor debería medir aproximadamente 32 pulgadas. Claro. En realidad es que la decisión de la compra del televisor parte por ahí. Por saber cuánta distancia, a qué distancia uno va a ver la tele. Exacto. Y es por verla, no es por como que la sensación. Porque hay personas que, no, yo quiero tener esa sensación de que me estoy metiendo en el cine. Pero imagínense el cine. Uno no, por lo general, no se pone en los asientos de las butacas de adelante. Claro. ¿Y por qué no te ponías la butaca de adelante? Porque sentís que no habéis la película completa. Es que es incómodo. Y además que te duele la cabeza, porque tenés el cuello como hacia arriba, y no cansas ver toda la imagen. Entonces, ¿qué es lo que hace todo el mundo? Y son las mismas personas que tienen este televisor gigante en espacios reducidos, que finalmente se sientan más atrás. Sí. ¿Para qué? Para poder verlo mejor. Esta es la misma lógica. Si uno tiene un televisor muy grande, en un espacio muy pequeño, en una distancia muy pequeña, no alcanzas a ver toda la imagen. Y por lo tanto, la imagen se termina perdiendo. Y uno termina viendo toda la película, lo que está viendo. Claro. Rodrigo, entonces, si yo tengo entre 2 y 3 metros, ¿qué televisor debería tener? 46 pulgadas. Y estuviera entre 3 y 4 metros. 55 pulgadas. Aquí están las que serían las famosas narcoteles. Yo no te encuentro que el 55 se llama narcoteles. 65. Para mí 65 ya es como... O sea, yo igual... O sea, es que igual depende... Yo igual he usado una tele de 55, he tenido en mi casa. Sí. Igual depende un poco del tamaño del espacio. Es que depende... Es que en realidad siempre hay que tener la proporción del espacio. Si un espacio es muy pequeño, un televisor muy grande, se ve desproporcionado. ¿Ya? Y bueno, si es muy grande el espacio y la tienen muy chica, no se ve. Entonces, ahí hay que buscar esta referencia que les dimos de medida para que ustedes escojan como algo del tamaño preciso. Nos pasó en una casa de una clienta que tenía un espacio súper largo y fue como, no, aquí tú necesitas una tele de 60 pulgadas, 70 pulgadas. De verdad, pero si esas son las grandes. Sí, porque de tal espacio, o sea, tienes la distancia entre eso y el asiento para poder ver la tele. Si no, no la veía. Claro. Imagínate el subtítulo en una casa y a ver. Es la misma lógica. Hay que mover la cabeza a ver los subtítulos. Como si estuvieras viendo el tenis. Eso es terrible. Oiga, Donaldo, ¿y qué pasa con los cuadros, los espejos? ¿Se pueden o no se pueden? Bueno, el arte es muy importante. Yo creo que es una de las cosas que más cuesta que la gente, la mayoría de las personas como que compren. De hecho, yo creo que es la última prioridad a la hora de correr la casa. Es como, ¿qué haces con las paredes? Y yo siento que los cuadros son súper importantes. Y es súper importante. Y cuando quieren colgarlo, debieran considerar al menos, si van a poner, por ejemplo, un cuadro atrás del sofá, este debiera medir al menos dos tercios del tamaño del sofá. Puede ser mucho más grande. Pueden ocupar toda la muralla, si quieren. Pero esto es como lo mínimo. Esto le estamos dando el desde. De ahí para arriba funciona. De ahí me gusta el tamaño del cuadro de la misma medida del sillón. Bueno, tan lindo que se ve, tan bonito. Ah, sí, claro. Es que además, yo creo que mientras más grande también es mayor el impacto. Pero también es mayor el presupuesto. También. Entonces, ahí uno tiene que ir jugando como varios factores para poder escoger ahí el elemento preciso. Oye, en nuestro canal de YouTube hicimos un cuadro. El que tengo yo todavía en mi casa. Ese está ahí. Y ese me salió nada. Es una manera económica. Oye, ¿y la altura? ¿A qué altura tenemos que ponerlo? La altura, tal como dijimos en el capítulo del comedor, tiene que ser a 145 centímetros desde el piso hasta el centro del cuadro. ¿Ya? Esta medida es para poder calcular justo como que quede a la altura de la vista y que no se vea ni muy alto, que es lo más común, ni muy bajo, que en realidad no pasa. ¿Puedo poner cuadritos apoyados en el suelo así como multi-temprix o espejos muy altos? Puedes colgarlos, pero tienen que ser cuadritos como ya un tamaño ad hoc a lo que estamos haciendo. Así que esto hay una proporción también. Por ejemplo, un cuadro, si lo quieres poner de manera horizontal, no, vertical, ¿ya? Si quieres poner un cuadro vertical, necesitas tener un cuadro como bien grande. La otra cosa también es que, por ejemplo, para esta regla uno puede sumar varios cuadritos más pequeños y consideras el total como la suma de todos los cuadros, como esta composición, la sumas como para esta proporción que estamos diciendo. Igual, como decíamos, siempre esto en las proporciones es como el verde. Es como el verde, ¿ya? Las proporciones más grandes. Oye, ¿y espejo en el living se puede? De todas maneras. De hecho, por ejemplo, hay una, para la gente que le gusta tener televisor en el living, una vez nosotros hicimos un proyecto donde pusimos en un lado, pusimos dos sofás enfrentados, ¿ya? Como para armar una conversación. En un lado pusimos un televisor y en el otro lado pusimos un espejo. ¿Para que se reflejara el televisor? Claro, de hecho ahí fue intencional para que todas las que estuvieran sentados pudieran ver la tele de todos lados porque, no sé, de repente si a uno le gusta juntarse a ver el partido con los amigos, es cómodo tener como ahí un lugar donde todos puedan ver tele tranquilo. Que lo veían en el espejo, lo veían al revés, pero lo veían en el espejo. Claro, sí. Y lo importante en realidad es que lo que reflejo es lo que el espejo refleja, se multiplica. Así que siempre piensen como en que sean cosas que ustedes quieran tener más. Por ejemplo, reflejar el paisaje de afuera, la vista, la luz, o por ejemplo, algo con el espacio también. Sí. Claro, funcionan como ventanas virtuales. En ese sentido son bien prácticos, bien estratégicos. Yo creo que todos los decoradores del mundo usan espejo en todos lados. Lo van a ver que en realidad es un recurso, pero que no falla. ¿Ya? No falla para nada. Y eso, creo que hemos hablado de todas las reglas del living. O sea, igual podrían quedar algunas en el tintero, pero hemos hablado harto y siempre estamos dando harto intención al living. Bueno, aprovecho de igual pasar la nota legal de que estos artículos nosotros los basamos en un artículo que hizo Emily Henderson hace mucho tiempo y nosotros después lo escribimos en el blog. Y lo cual también adaptaba un poco a la realidad chilena. porque obviamente las casacas son más riquillas, ¿sí? Entonces, no es lo mismo que una casa en California. Pero esperamos que les haya... Para algunos. Bueno, para algunos, sí. Así que esperamos que les haya servido mucho este capítulo. Oye, ¿te parece si vamos a nuestra sección favorita? ¡Metinca! Y esta semana quiero reivindicar este material, que en verdad es muy vapuleado, es muy pensado, como que no, qué feo, es muy low cost. Entonces, no, ladrillo a la vista. Creo que el ladrillo te enriquece, te da textura y que finalmente con un buen cuadro se ve maravilloso y puesto en verdad como a fondo. O sea, al final te sirve como un telón. En vez de poner papel mural, que de repente la gente dice no, es que vamos a poner un papel mural, qué sé yo, bla, bla, bla. O piedras. Muchas personas tienen ladrillos, sus casas son de ladrillos. Entonces, ahora, ¿qué es lo importante? Aquí yo creo que la pintura es importante y la pintura debería ser, ojalá, nunca brillante. Siempre tiene que ser opaca, para que el ladrillo se vea más interesante. Y de hecho, ¿sabes qué me pasa? Que la pintura más común que venden es la semibrillo. Sí, ¿por qué? Y no, para ladrillo, amiga, no. Yo, de hecho, diría semibrillo para nada. Yo siempre, a mí, personalmente, siempre me gusta ocupar más. Encuentro que tiene un acabado que es como más como tiza ya, que no tiene brillo. En realidad uno quiere que las paredes ahí le brillen. Aparte que se ve como más terciopelo. Entonces, ya también como se ve más terciopelo, no brilla tanto el espacio. De hecho, ahora que estoy viendo la cocina, también tiene semibrillo. Y que finalmente igual como que genera este como rebote. Que en cierta madera, en ciertos lugares funciona bien. Pero en el ladrillo específicamente, no. Ojalá que siempre sea lo más mate posible. Sin brillo. Oye, el tema del ladrillo en realidad es algo que se da como acá en Chile esta repulsión, pero en Estados Unidos visto como lujo. No, es lujo. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos las casas, la mayoría son de tabique, de material liviano. Entonces, tener una casa de ladrillo es como... Guau, sí. Qué lujo. De lujes. Claro. En cambio acá, no. Porque en realidad como acá es más común ver casas de ladrillo. Porque acá a todo el mundo le gusta una casa que sea firme. La gente dice eso. No, que sea firme. Claro. Pero en realidad el ladrillo es lindo y me gusta. Yo aprendí a quererlo. A mí tampoco me gustaba, pero aprendí a quererlo. Sí. Así que me gusta tu revista. Incluso el ladrillo fiscal. Creo que se ve mucho más bonito. Así que hay los amigos que decían, no, ladrillo, no, no. Sí. Le vamos a decir que sí al ladrillo. Amigas, sí. Amigas, sí. Todo el rato. Sí. Bueno, a mí me tinque esta semana los cuadros redondos. Ay, qué lindo. Son poco usuales. Sí. Yo no he visto tanto. Nosotros hemos encontrado un proveedor en Santiago. ¿En Chile? No sé si en Chile, pero en Santiago. Aquí le hemos comprado y he visto varios en Pinterest. Y me encanta cómo se deben, porque de partir de allá la forma inusual, lo redondo siempre funciona en decoración, ¿ya? Como los espejos redondos, los cojines redondos. Todo redondo. Esa forma, la forma más ovalada tiene como una cosa más orgánica que funciona muy bien. Y encuentro que los cuadros en ese formato se ven tan, es bien impactante. Es impactante. Te genera como ese efecto guau que tú le ves como. Es como redondo. Es algo totalmente distinto. Sí. Mira, el otro día, por ejemplo, usamos un espejo redondo de un metro veinte, que se veía increíble. Y me gustaría ocupar un cuadro redondo de ese tamaño. No. Pero no sé qué lo hará. Bueno, si alguien conoce, que pase el dato, pues. Que pase el dato. Pero ahí les vamos a compartir, como siempre, en la historia de Instagram para que vean un poco imágenes de las cosas que estamos hablando en este capítulo. Oye, ¿te pareció mi amor a la sección favorita de todos los de conmigos? Amiga No. Y esta semana, mi amiga No es basado en algo que he visto muchas veces y que se ven horribles. Los jardines verticales. ¡Oh! Pero los jardines verticales no cualquiera, sino que los artificiales. Bueno, yo también he visto los jardines verticales de verdad y también algunos han estado horribles, pero mantención. Porque se nos mantención, porque, o sea, de repente en los malls, este mall allá, hay un mall que tiene jardines verticales, muy lindo el concepto, pero no tienen nada cuidado, la cuestión está toda seca, tan llena de moho, se ven horrible. Claro, o sea, pero en este caso voy a empujar directamente a jardines verticales, pero artificiales. Esto que se ve como una malla, que de hecho Mace lo pila una vez. Son como unas palmetas. Que eso es como, hay unos que son unas palmetas que se ven... Matados. Eso, matados. No voy a decir que a mí me gusta decir otra palabra, pero se ven. Sí. ¿Se ven? Ya. Pero, claro, unos que como que los vayan enganchando y al final acumulan polvo. Esos son, y son de plástico, horrendos, y huelen, son de estos colores medio fosforescentes. Y hay otro que es muy chistoso, que es como que, es como un enrejado y lo he visto en casa. Es como en el techo, es como en el techo, lo ponen así como en el cielo, lo he visto en el departamento, sí, es que peor, lo ponen en el cielo así como, ah, no, yo tengo como un jardín, jardín horizontal en el cielo. Y lo ponen ahí y ya está, y salen estas enredaderas, bella, fluorescente. No, qué horrible. Por favor no lo hagas. Así que, amiga, ni se te ocurra. Es como, amiga, ni se te ocurra. Sí. Bueno, chicos, esperamos que les haya gustado este capítulo del podcast. Sí, como siempre les pedimos que nos sigan siguiendo en nuestras redes sociales, arroba blog decorador, y que compartan este podcast, mientras más personas lo comparten, más grande es nuestra comunidad. Es nuestra comunidad. Sí. De lejos. Así que, bueno, nos vemos la próxima semana, y yo creo que probablemente vamos a estar hablando de las reglas de decoración del dormitorio. Sí. Sobre lo más probable. Nos vemos. Chau, chau. Chau.